Música Actualmente, ¿cuántas carreras tiene la Universidad Politécnica Arquitecta? Julio, este año ha sido la verdad muy productivo, es el 2024. La Universidad Politécnica del Estado de Guerrero ha tenido grandes logros académicos. Nosotros contamos con cuatro programas académicos, que son la licenciatura en comercio internacional y aduanas, en dos opciones educativas, en la convencional y en la opción bilingüe internacional y sustentable. También contamos con la licenciatura, perdón, con la ingeniería en energía y desarrollo sostenible. Contamos con la ingeniería en tecnologías de la información e innovación digital y contamos también con la ingeniería ambiental y sustentabilidad. Son cuatro programas académicos con los que contamos ya en la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero. Pero también quiero dar la primicia aquí, ante todo tu público, todo tu auditorio, que vamos a aperturar un nuevo programa académico que nos acaban de autorizar desde la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y también la Secretaría de Educación Guerrero. Nos autorizaron el programa educativo de la licenciatura en ingeniería automotriz. Así es que invitamos a todos los jóvenes que quieran estudiar esta carrera a que se vayan al UPEGRO a recibir información de esta carrera. Normalmente la UPEGRO se nutre de estudiantes de Iguala, pero también de Taxco, por la ubicación que tienen, ¿verdad? Así es, recibimos estudiantes de toda la zona norte, pero no nada más de la zona norte, también de la costa, como también es Acapulco, y también de la zona centro. Hemos recibido alumnos de Chilpancingo, de Tixla y de toda la zona centro. Actualmente contamos con una casa de estudiantes que nos ha permitido recibir estudiantes de diferentes zonas del Estado de Guerrero. Entonces, invitamos a que todo el Estado de Guerrero tenga la información acerca de este nuevo programa, porque regularmente en el Estado de Guerrero esta licenciatura es a través de escuelas privadas y nosotros, la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, somos una institución de educación superior pública. Eso es muy importante. Muchos consideran que por las bonitas instalaciones y la gran infraestructura que contamos, somos una escuela privada, pero en realidad no. Por eso los invitamos a que nos conozcan. Aquí nuestra alumna, no me dejará mentir, la verdad, ustedes ya también han ido a nuestra universidad y lo hermosa que está nuestra universidad, pero no nada más es lo hermosa de nuestra universidad, sino los docentes con los que contamos. El personal docente es de excelente calidad. Ellos, a través de las indicaciones que nos dio la Dirección General de Universidades Politécnicas y Tecnológicas, han desarrollado la actualización del nuevo modelo educativo y también, aunado a eso, están trabajando en nuevos posgrados para nuestra universidad. Aparte, quiero compartirles que a través de este nuevo programa educativo, continuamos con el mismo periodo, son 10 cuatrimestres para terminar la ingeniería automotriz, pero si alguien también quiere estudiar el técnico superior universitario, estamos abiertos a recibirlos en la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero. El técnico superior universitario, que es el TCU, es en calidad y manufactura automotriz. El técnico superior es en 6 cuatrimestres, eso quiere decir que son 2 años. Y si quieren culminar la ingeniería, serían 3 años, 4 meses. Esto ya también es con base al nuevo modelo educativo, ¿verdad? Claro, claro, sí, así es. En estos 10 cuatrimestres, los alumnos tendrán la oportunidad de salir a empresas, como lo mencionas, en dos ocasiones, en el sexto cuatrimestre y en el décimo cuatrimestre, a través del proceso de estadía. Digamos que casi en 4 años obtienes 2 títulos. En 3 años, 4 meses, ellos tienen 2 títulos, el técnico superior universitario y la licenciatura en ingeniería automotriz. Bueno, vamos a quedarnos de pie para que nos vayamos mostrando las motocicletas y a preguntar, Oso, lo que tú quieres preguntar, porque tú también eres bueno preguntando. No, ya le pregunté a la chica. La moto Yamaha es una, la verdad, novedad aquí en Iguala para todos, porque ¿quién no quiere una moto Yamaha, no? ¿Quién no quiere una moto? Son súper buenas en tecnología. Yo tuve una Yamaha y la verdad quedé encantada con la moto. La recomendamos mucho. Si usted no quiere como que dudar de encontrar las piezas, en Cando Yamaha las encuentras, no hay ningún problema con esto de las motos y la tecnología. Y luego, Valeria, que se la sabe de todas, todas. Vamos por ella, por esa si quieren. Que nos explique, ¿no? Tú con el oso y con Valeria, que te explique. Es motor 155, es de lo más nuevo que tenemos. Este, por ejemplo, su pantallita es, este, LCD. Y aquí aparecen los mensajes, si entra un tono de llamada. A ver, déjame ver. No aparece nada, mija. Ah, ya está prendida. Ah, sí, cierto. Ya es necesario una llave, ya tiene su control. ¿O tiene control? Ajá, ya tiene control. Ya es como el carro, ¿eh? Con control y con pantalla de... Mira, ya prendió, es cierto, ¿eh? No miente, no miente, es cierto. Sí, así es. Esta tiene un bono ahorita de 6 mil pesos. Ya viene el buen fin, ¿no? Ya viene el buen fin. Vamos a tener varias promociones. Varios bonos de descuento. O sea, en esta ya me entran los mensajes, las llamadas. Sí, entran los correos, las llamadas, llamadas entrantes y todo lo demás. Es Bluetooth también. Es 2025. Sí, ya es 2025. Las unidades que están aquí ya son 2025, todas. Todas son 2025. Ya tienen el Bluetooth integrado. Ya viene, nada más esta. Ajá, nada más esta. Esta está padrísimo. Es como turqueso el color. Ajá, esta es más deportiva. ¿Es más deportiva? Ajá, esta sí ya es deportiva. Es 155 esa. Y también tiene para WhatsApp, Bluetooth. Esa no. Esa no. Nada más tiene su tablero digital. Pero sí, como tal, su menú, como la NMás, todavía no. Ajá, esta es la MT15. Oye, está muy bonito. Está bien deportiva, ¿eh? Me encanta el color. Me encanta el color. Me parece de una película, ¿no? Yo creo que está basado en algo de una película. Ay, se me olvidó este. Está en color este. Se me olvida. Igual negro, negro más. Pero combina ahorita con tu planta. Ya me la llevo, ya me la llevo. Está. Eso sí está de maravilla, mira. Está toda. No de atrás, ya viste la parte de atrás. Están miradas en cada esquina, ¿eh? Y la llevo con una chica como tú. Ah, claro, pues. Van a sobrar los chiflidos. Ya no vamos a ver si esa foto va a... La foto no a quién, ¿no? La foto. Y bueno, a ver, mija, ilústrame más, por favor. Me encanta que me digas, ¿eh? Y esta es la... Bueno, es el nuevo color ahorita del 2025, de la RAI 125 FI. Ya ves que el programa pasado, el programa anterior, la habíamos tenido en azul. En azul. En color azulito. Ahorita ya está en color negro, ya disponible. Ahí está. ¿Y cuál es esta, mija? Esta, su precio es de $53,999, ¿ok? Tenemos... Bueno, porque ya es 2025. Tenemos 2024 en color rojo disponibles. Y esas tienen un bono de $3,000 pesos. ¿Y cuál es ese bono? A ver, ¿cómo lo distribuyes? Este... Ok. Como Yamaha no mete su buen fin, como tal. Sí mete sus bonos, porque ya trae sus bonos todo el año. Durante todo el año está vigente. Entonces, nada más hace sus reacomodos de bonos. O sea, ese bono es para todo el año. Ajá. Porque si de Yamaha no necesitas buen fin, automáticamente lleva el bono. Ajá. Si quieres hacerle el servicio, ahí tengo el bono, ¿no? ¿No? Los servicios son en la calle de Zapata. Ahí también hay para refacciones, servicios... A ver, déjame... No, fíjate. Súbete. A ver. Súbete a su moto. Te voy a pitar, Pipi. Ya nos vamos, ¿o qué? Ándale. Nos vamos. Julio, Julio. 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 Voy a pasar por Julio. Sí, para no gastar tanta gasolina. La moto es la opción, ¿eh? No, es... Es bueno para borrar el bolsillo. Es muy buena, muy práctica. ¿Y cómo la sientes? A ver, Miguel. Súper ligera, muy ligera. Vamos a ver, ya. Súper ligera para... ¿En encendidas de botón? Sí, en encendidas de botón. A ver, ay, ¿la prendo? A ver. ¿Tiene llave o no? ¿Cómo la prendo? ¿Tiene llave? Sí, ya la encendió. Pero no tiene llave, ya no necesitas llave. Sí, tiene su llave. Pero la prende es igual que las demás. No, está padrísima, ¿eh? Y no hace tanto ruido, ¿eh? ¿Será porque es nueva? No, así es. Súbete. Ahorita nos vamos a subir aquí las mullas. A la azul, a ver ahora. A la azul. Con la azul sí la haríamos gacha, ¿eh? ¿Con esa? A ver, sí. Oye, yo la pregunto, mija. ¿Y pueden comprarla en opción de pagos? ¿Cómo es? ¿O todo? ¿Cómo dicen? ¿Qué es su admifectivo? Antes estaba el financiamiento, que era el... ¿Ya no lo tienen? Ya más ganó, ya lo tenemos suspendido. Claro, pero va a entrar una nueva financiera ya en el... Hoy sí va a haber ya, próximamente. Ajá, ya, ya, próximamente. Mira qué bonita se ve la moto. A tapar de revista quedó, ¿no? Qué bonita se ve la moto. A ver, déjame subirme a la moto, ¿no, Julio? Sí, a ver. Se puede la chofer. No, no. Adelante, súbete. Ah, pues... Pero no... No, pero sí, así no. No se maneja esta. Yo se maneja esta. ¿Te imaginas cómo se vería un oso con esa belleza? Olvídate. No, y en la moto. Y en la moto. Y en la moto. No, y la verdad es impresionante. Está muy bonita esta, está muy bonita esta. Ya no sé cuál quiero, Osito. Esto está padre. Ya no sé cuál quiero que me regales. Pero esta está mejor porque ya puedes usarla con Bluetooth, no tienes que ir usando el teléfono. ¿Cómo se prende, Valeria? Ah, esta es la de la... Ah, esa es su controlcito. A ver, tú, ayúdame porque... Esa igual nada más así. La tecnología ha avanzado mucho que hasta con control. Sí, esta nada más es para que... Está muy bonita esta. ...se conozca y a esta se enciende. Sí. Igual así. Habla... Sí. Miren, que... A ver cómo la enciendo, Valeria. Así. Tú, ayúdame que tú eres la experta en esto. Habla, habla. Ajá. A ver, por los 100, a ver. Se ve bonito, mira ahí ya se ve la pantallita de Bluetooth. Pero está muy, muy moderna. A ver, dime algo, pues, ahí. ¿Qué me hace aquí? A ver, la pantallita aquí, mira. ¡Hola, cañón! Que me voy, eh. Va a salir volando. ¿Eh? Yo no les aviso de aquí, mira. Adiós. Mira, Julio. Voy a pasar. No, no. ¿Cómo te sientes en esa moto? Esta está súper moderna. Esta me encanta. Muy moderna, muy ad hoc, muy padre, ¿no? Esta es súper moderna, ya ves la tecnología avanzada, ya como el carro. ¿Cuántos tonos, cuántos colores manejas, Valeria? Este, está esa gris y un color azul metálico. ¿Qué gris viene siendo? ¿Puedes hacer una auto espaldita por vosotros? Sí, claro. ¿Puedes hacer como un gris chicloso? Ajá. ¿Perdón? Como, viene siendo como un gris chicloso. Como un gris chicloso. Todos son, por supuesto, automáticas, ¿verdad? Sí. ¿Yamaha tiene todas las refacciones? Sí, claro que sí. Que es muy difícil que una moto de estas se descomponga, cuando son nuevas, ¿verdad? Este... Ahorita que viene el Buen Fin, ¿hay alguna facilidad para poder adquirirla? Mira, por ejemplo, esta, la N-Max, tiene un bono de 6 mil pesos. ¿Sí? Queda en... La que tiene Yasmin. Sí. Su precio oficial es de 95, pero ahorita por su bono quedan 88. Queda en 38. 88. 88. Sí, quise decir que lo que se descuenta casi. 88, pero... O sea, relativamente económica. Por ejemplo, si Yasmin la quisiera comprar, ¿hay algún financiamiento? ¿O ahorita no? Este, ahorita no. Lo tenemos, este, suspendido, pero ya próximamente, ya esperemos en este año, ya vamos a contar con... ¿Te refieres al 2025? Pues, yo creo que sí, ya entrando el año, ya contamos con otra financiera. Con el... Como lo tenía, ¿no? Ajá, igual ya vamos a aceptar los pagos con Target. ¿Que era un mínimo de 8 meses a 8, 12? Ajá, era de 6, de 12 meses. 12 meses. ¡Suscríbete al 2025. ¡Suscríbete al 2025. Platícanos, ¿de qué se trata la visita del Gofo Bautista? Aquí está el postercito, pues, viene... Hacer, si quieres lo vamos a captar. Y lo vamos a... A ver, platícanos, en este momento estás en la Administración Municipal. Sí, estamos trabajando ahí en la Dirección de Eventos Especiales y Artísticos, con mi compañero Eliandre Gadillo, que es el director y yo soy el subdirector del área. Y, pues, tú sabes que uno de los ejes principales de nuestro alcalde, licenciado Eri Catalán, es el deporte. Desde que inició, tiene... Bueno, ha tenido esa intención de apoyar al deporte, a los jóvenes. Y lo que queremos hacer, aprovechando la relación y el enlace que tengo con el futbolista, un amigo, pues, lo trajimos, la verdad, a bajo costo. Y puedo venir a Iguala, la primera vez que viene a Iguala, a dar una conferencia para jóvenes, pues, que más bien es una entrevista, conferencia-entrevista. Vamos a estar hablando de su trayectoria, de su historia de vida, cómo le hizo para llegar a Chivas, el gol de Boca, y dar un mensaje motivacional para los jóvenes. Y después, a las seis de la tarde, un partido de exhibición en el Campo 2, donde jugaremos amigos de Eri, que, pues, prácticamente somos, entre algunos, los bajadores del ayuntamiento. Nos reforzamos y vamos contra una selección de Iguala veteranos. Va a estar muy buen el partido a las seis de la tarde y la conferencia en la mañana, a las media y media de la mañana. Va a ser esto en el... ¿Nos puedes acomodar esta lámpara que queda desde el frente? Porque le da la sombra. Le da la sombra. Ahí está, muy bien. En el Campo 2 es el partido. En el Campo 2. En el Campo 2 de Unidad Deportiva, a las seis de la tarde. Y en la explanada de las tres garantías es la conferencia. Y, pues, bueno, este evento se logró mucho por varias direcciones y, sobre todo, el apoyo de nuestra regidora, Yurema Arroyo, que nos ha apoyado muchísimo y nos ha expulsado a que este evento se haga realidad. Por supuesto, el alcalde y muchas direcciones involucradas. Está el DIF, está la Dirección de Educación, también Cultura, porque tú sabes que es un evento muy grande que no se ha visto aquí en Iguala. Y, pues, esperamos contar con su asistencia y que podamos ahí pasar un buen día con el otro. Oye, pues, ¿sabes qué, Julio? ¿Te gustas? Me da gusto, me da gusto lo que estaba mencionando. Que están involucrados varios, este, representantes de hoy también. La Dirección de Deporte también, el Deporte de Reyes. Es bien importante que se integren porque, ahora sí voy a tocarlo y disculpen, es, este, es bien fundamental integrar el deporte con nuestros jóvenes, con los momentos y problemas que estamos pasando con depresión. Y es un enlace muy bueno, qué bueno que le ponen atención a este tema, independientemente del BOF, ¿verdad? Él va a hacer una proyección para que los niños, muchachos, salgan de esas dudas que tienen cuando se llegue a ser profesional. Es que le voy a preguntar, ¿va a ser como una clínica o no? Lo que él viene a compartir es su experiencia de vida. Su experiencia de vida. Esperemos ahí con el balón que dé algunos. Alguno que otro consejo va a dar, yo creo, porque muchos, este, niños, incluso, pues, aquí Iguala es deportista y el deporte favorito de Iguala Guerrero, uno de los deportes favoritos es el fútbol. Y, pues, creo que todos los niños, pues, ver una máxima figura que ha logrado tanto como el BOFO. ¿A tu hijito la vas a llevar? A mi hijo le encanta eso, yo creo que va a querer como que, pues, algún tib, algún que, no sé cómo les llaman, ¿no? Que pasaban, que vueltas, que no... Pero la verdad, pues, motivar a todos los niños, adolescentes, a que, la verdad, pues, los sueños se persiguen y se construyen, pues, a base de constancia, ¿no? Oye, ¿y cómo se dio este contacto con el BOFO Bautista? Yo lo conozco él en Chicago, incluso en... ¿Ya lo conocías tú? En los Chicago Mustangs, cuando yo estuve ya como director de comunicación de Medias Hispanas, con el equipo Chicago Mustangs. ¿Algún jugó de grillito, no? ¿Queron un rato o no? Creo que también fue, no sé si jugó o hizo pruebas. Algo hizo una prueba. Es una liga de indoor soccer que solo se fue en invierno. El BOFO fue de refuerzo, ahí hicimos amistad. Ahí llevamos más o menos casi ocho años de conocernos. Y, pues, se me dio a mí ser el enlace. O sea, digo, como muchos iguatecos que tenemos conocidos en otros lugares, y muchos en esta administración tenemos conocidos. Entonces... ¿Hablaste con él y le dijiste, mira... Yo le dije, echa la mano, estoy aquí, el alcalde quiere traerte, ayúdanos y sí, la verdad... ¿Solamente viene por un día? ¿Se queda aquí o se va? Se queda aquí, lo traemos el viernes. ¿Va a predoctar? Ajá, se duerme aquí el viernes y el sábado ya hacemos lo que es la... en todos los eventos. Desde luego, ¿estás preparando también alguna firma de autógrafos, sí, verdad? En la explanada, después de lo que es la conferencia, hay un espacio para firmar autógrafos. Ajá. A ver, quiero entender, este sábado va a estar ya el BOFO Bautista aquí, desde las nueve y media. Sábado dieciséis. Es este sábado dieciséis. Estará bien la explanada. Desde las nueve y media, él va a estar hablando acerca de su lina... Pero es la plaza cívica. La plaza cívica de las tres garantías que todos conocemos como la explanada. Sí. Ahí va a estar él, va a ver un fanfest, van patrocinadores, va a ver activaciones, la dirección del deporte hizo un concurso de dominadas, está realizando también un concurso de penales, para que dure hasta las cinco de la tarde. Y después de la conferencia, ahí mismo al ladito, tendremos una firma de autógrafos para todos los niños que se quieran tomar fotos, todos los fans de Chivas, toda la gente que quiera tomarse una foto o firmar alguna playera, ahí va a tener un momento.